¿Cómo valoráis la eliminación de la Copa? Bueno, jodido, jodido porque yo creo que la primera parte nos ha faltado algo, muchas cosas. La segunda es verdad que hemos estado mejor y bueno, la pelota no ha querido entrar. Es verdad que ellos tampoco es que hayan llegado demasiado, pero lo que han llegado lo han metido y bueno, a pensar ya en Liga que tenemos un partido en tres días. ¿Qué ha cambiado desde San Fernando que no perdía a este? Porque antes la metíamos y ahora nos está costando un poco más. Antes es verdad que también hemos tenido los mejores momentos de partido complicados, pero hoy vamos por delante en el marcador y con poco metíamos gol. Y ahora pues bueno, nos está costando un poco más. Las ocasiones están llegando, pero bueno, no terminamos de meterla. Es verdad que yo creo que la segunda parte del equipo ha dado un cambio bueno, hay que sacarla positivo de hoy y a seguir, a seguir porque tenemos que seguir la dinámica. Es la dinámica que estábamos y bueno, entre las de cirugía intentaremos ganar porque no hace falta como el comer los tres puntos. Es verdad que lo decía el míster, ese balón que se te va al palo, mejor en otro momento, en otra dinámica. Es lo que te digo, si pasas la jornada dos, pues hoy hubiera ido para adentro, seguro. Pero bueno, dar palo, eso, después una falta también, después una toma de cabeza que se ha quitado el portero en el último segundo. Cosas que antes a lo mejor entraba y ahora bueno, pues la rayita esa de que no entra. Pero tenemos que competir como la segunda parte, que yo creo que en el campo como está, que es verdad que bueno, parece que hay una ligera mejoría, que tenemos que jugar como hemos estado jugando en la segunda parte. Sí, balón a la espalda, a las esquinas y a partir de ahí crecer. Para ti será un partido un poco especial, ¿no?, del domingo. Bueno, sí, sí, porque un equipo donde estaba, en mi tierra, en mi casa y un partido especial, pero no quita que tenga una gana de ganar loca y que me debo al San Fernando a morir y con muchas ganas de que llegue el domingo para intentarnos quitarnos ya estas tres derrotas que ya hemos seguido. Por último, ¿le dirías algo a la afición de cara al domingo? Bueno, que vengan todos los posibles, que nos hacen falta porque los momentos malos nos animan y son los que nos dan en la chuchón y que nosotros nos vamos a dejar la pie en el campo e intentaremos darle una victoria, que es lo que ellos quieren.